Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Trat tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Trat tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Limosnero de cariño